Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Pedro López y el día de hoy voy a ofrecerte, a brindarte la clase del curso de la difética, ¿sí? Dirigida para los chicos de pre, ¿sí? Los grupos de pre. Y el tema de hoy va a ser divisibilidad parte 2. La semana pasada vimos divisibilidad parte 1, la definición, mantuvimos problemitas. Pero el día de hoy vamos a ver divisibilidad segunda parte. ¿Qué comprende esta parte de estudiar profesor? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Ah, el día de hoy vas a aprender por ejemplo a saber reconocer un número cuando es divisible por otro sin la necesidad de medidas de un criterio. ¿Sí? Por eso que aquí te presento los diferentes criterios que hay para que tú tepas cómo se hace. ¿Sí? Vamos a comenzar con las más fáciles para comenzar con el esfuerzo de los más difíciles. ¿Sí? Mucho de lo fácil a lo difícil. Vamos a comenzar entonces con la divisibilidad de los otros. ¿Cómo identificas un número cuando es divisible por 2? Fácil todo. Para que uno se pueda dividir entre 2, tiene que ser qué cosa? Un número par. Si un número es par, la última cifra tiene que ser un número par. Entonces esta cifra D, que es la última, tiene que ser una cifra par. Vale decir que el D puede ser 0, claro que sí. Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6 y puede ser 8. Si un número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, va a ser divisible por 2. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que tienes que saber. Ahora, ¿cuándo un número es divisible por 4? Ya. ¿Hay otro poquito, otro criterio? Tengo yo ABCD que sea divisible por 4. ¿Qué se va a cumplir? Si este número termina en 2 ceros, ojo, ojo, termina en 2 ceros, o este número, las dos últimas cifras forman un múltiplo de 4, diremos que también es divisible por 4. Por ejemplo, el número 600 es divisible por 4. ¿Por qué, profesor? Porque termina en 2 ceros. Ah, ya. El número 724 también es múltiplo o divisible por 4. Las dos últimas cifras forman un múltiplo de 4. 24. ¿Bien? ¿Listo? Profesor, el número 8 es igual, parecido. ¿Cuándo un número va a ser divisible por 8? Fácil. Cuando termine en 3 ceros. 0, 0, 0. ¿Sí? O si no, las tres últimas cifras sean múltiplo de 8. ¿Sí? Por ejemplo, el número infinito es divisible por 8. ¿Sí? Porque termina en 3 ceros. El número, por ejemplo, 37.512 también es divisible por 8. ¿Por qué? Porque las tres últimas cifras, que es 512, forman un múltiplo de 8. ¿Está bien? Perfecto. Ya estás un tigre, ¿ah? ¿Cuándo un número es divisible por 5? Esa es recontrafácil, ¿no? ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando termine en 0 o termine en 5. Si ese número termine en 0 o termine en 5, ese número va a ser divisible. ¿Bien? ¿Cuándo va a ser divisible por 25? Recontrafácil. ¿Cuándo las dos últimas cifras? Cuando las dos últimas cifras sean 0, 0, 25, 50 o 75. Si un número termina en 2 ceros, en 25, en 50 o en 75, ese número va a ser divisible por 25. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más, profesor? Ah, también hay que saber la divisibilidad por 3 y la divisibilidad por 9. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Fácil, jóvenes, ¿ah? No te puedes olvidar nunca jamás esto, ¿ah? Nunca más te puedes olvidar esto de aquí. Un número va a ser divisible por 3 cuando la suma de las cifras sea múltiplo de 3. Vas a sumar con las cifras. A más B más C más D más C sean múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 162. Si tú sumas las cifras, 1 más 6 es 7, más 2 es 9. 9 es múltiplo de 3. ¡Oh! Muy bien, profesor. Otro, profesor. El número, por ejemplo, 543. Súmalo. 5 más 4 es 9, más 3 es 12. 12 es múltiplo de 3. ¡Perfecto! Ya está. Y por 9, profesor, lo mismo. Suma las cifras y tiene que ser múltiplo de 9. ¿Sí? Al sumar las cifras A más B más C más D más E, tiene que ser múltiplo de 9. Por ejemplo, el número 512. Si tú sumas sería 5 más 1 es 6. Perdón, perdón, 513, disculpa. 5 más 1 es 6, más 3 es 9. Y 9 va a ser múltiplo de 9. ¿Está bien? ¿Qué más? El número 675. Súmalo. 6 más 7 es 13, más 5 es 18. Y 18 es múltiplo de 9. ¿Está bien? Nada más. Ahora sí, vamos a los demás. Divisible por 11, divisible por 7. Para estos dos hay una regla muy importante, ¿ya? Que los chicos a veces no quieren hacer, dicen que se confunden. Muy difícil, jóvenes, ¿ah? Es recontra fácil. Para ser divisible por 11, ¿qué tú vas a hacer? Vas a utilizar el siguiente criterio o el siguiente método. Vas a colocar, como indica la flecha que está aquí, de derecha hacia la izquierda, los siguientes signos. Más, menos, más, menos, más, menos. De forma intercalada. Pero siempre iniciando por el signo más. Comienza con el signo más, entonces. Más que sigue, menos que sigue, más que sigue, menos que sigue, más. Entonces las cifras van a operarse. Acá sería más. Acá es simplemente a, acá es menos b, acá es más c, acá es menos b, y acá es más e. Toda esa operación tiene que ser todo múltiplo de 1. ¿Dónde está? Perfecto. Bueno, la divisibilidad por 7, jóvenes. ¿Cómo se aplica la divisibilidad por 7? Fácil, también, si tú, acá. Vas a agarrar un grupo de 3, de 3 en 3. Observa aquí. Vas a agarrar acá un grupo de 3. Grupo de 3, grupo de 3. Y el de acá que sobra se queda absolutamente nada más, ¿sí? El primer grupo, ¿sí? Va a ser siempre de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha hacia izquierda. El primer grupo va a tener los siguientes coeficientes. 1, 3, 2. Con esto, 1, 3, 2. El siguiente grupo es lo mismo. 1, 3, 2. El primer grupo va a ser siempre positivo. El segundo grupo, negativo. Pero, ¿me lleguen? Continúa la secuencia nada más. 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿Qué sería? 1. Positivo, negativo, positivo. Y operamos nada más. 1 por A, ¿cuánto es? A. Acá, 2 por B es 2B, pero es negativo. Menos 2B. 3 por C es 3C, pero es negativo. Menos 3C. 1 por D es D, pero es negativo. Menos D. 2 por E, 2E positivo. Más 2B. 3 por F positivo, más 3F. 1 por G es G, más G. Va a ser igual a cuánto? A múltiplo de 7. Toda esa operación tiene que salir múltiplo de 7. ¿Sí? Muy bien, chicos. Y por último, la divisibilidad compuesta. ¿Qué pasaría si te pongo que un número N es divisible por A? O es múltiplo de A. Pero ese A se puede descomponer en dos factores. Por ejemplo, B por C. ¿Yo qué voy a decir? Este N va a ser múltiplo de B. Y va a ser múltiplo de C. No entiendo, profesor. Por ejemplo, múltiplo de 45 no te he enseñado porque no hay para eso, jóvenes. No hay, no hay. Pero el 45 se puede, mediante una multiplicación, descomponer. ¿Mendiente qué? 9 por 5. Múltiplo de 9 o múltiplo de 5. Esto de aquí sí te enseñaba. Otro, profesor. Si yo pongo así, si sale por ejemplo 56, tampoco te he enseñado. No existe eso, jóvenes. No hay ningún método para saber el múltiplo de 56. Pero se puede descomponer en qué? 7 por 8. Y esto que está aquí sí te he enseñado. ¿Está bien? Eso indica la divisibilidad compuesta. ¿Está bien? Perfecto, muchachos. Ahora sí, vamos a resolver los problemas. Te he puesto seis problemas súper fáciles para que entiendas de una manera súper sencilla. Calcular la suma de valores de A. Me dan a mí 6, 2, X, 4, 1A es múltiplo de 4. Para que sea un múltiplo de 4, ¿qué debe de cumplirse? Que las dos últimas cifras tienen que ser un múltiplo de 4. ¿Cuáles son las dos últimas cifras? 1A. Pero ponle el numeral, así. Es 10 algo, no es una multiplicación, es un número eso. 10 algo tiene que ser un múltiplo de 4. Pregunto yo, hay que cambiar, jóvenes. ¿Qué número vale A? Profe, 1. A ver, si fuera 1 sería 11. ¿11 es múltiplo de 4? No. ¿Profe, 0? Tampoco. ¿Por qué? Porque si es 0, acá sería 10. Y 10 no es múltiplo de 4. ¿Qué número puede ser? Muy bien, joven. El 2. ¿Por qué 2? Porque si A es 2, acá sería 12. Y 12 sí se puede dividir entre 4. Ya está. El 3 no creo. ¿Qué más, a ver? El 6. Muy bien, joven. Porque si acá fuera 6, sería 16. Y 16 sí se puede dividir entre 4. 16 es múltiplo de 4. Ya está. ¿Qué te piden a ti? No hay otro más, ¿ah? Profe, ¿y el 8? El 8 no, ¿ah? 18 no es múltiplo de 4, ¿ah? 18 entre 4 no se puede dividir. ¿Está bien? Solamente 2 y 6. Te piden a ti la suma de valores. ¿Cómo sería la suma de valores? A ver. Hay que sumar solamente 2 más 6. ¿Cuánto es 2 más 6? 8. Y sería la respuesta de la pregunta número 1. ¿Ves? Que está bien un paso nada más. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2, joven? A ver. Pregúntate solo aquí, jovencito, ¿ya? Calcular el valor de X. Si me dan a mí el número 2, 4, 6, 3, X. Que es múltiplo de 8. ¿Ya? Para que sea un múltiplo de 8, ¿qué se debe de cumplir, joven? Que las tres últimas cifras tienen que ser un múltiplo de 8. Muy bien. Vas a tomar las tres últimas cifras. ¿Cuáles son las tres últimas cifras? 6, 3, X. Ojo, no es multiplicación, ojo, ¿ah? Es un número de tres cifras. No es 63, ¿ah? Es 630 y algo. ¿Sí? Es 630 y algo. O sea, hay que buscar qué valor puede ser. Ya está. ¿Cómo se va a resolver eso, profesor? Tanteando. Hay que tantear, joven. Tienes que tantear. A ver, ¿qué número vale X para que sea un múltiplo de 8? Profe, 0. A ver, si me pones 0 sería 630. Y no creo que se puede dividir entre 8 y 130, ¿ah? No, no se puede dividir entre 8 eso, ¿sí? Hay que seguir buscando, pero no, pero no. Profe, 2. ¡Ah, ya! Mira, si X vale 2, creo que se sale, mira. 632 entre 8. 8 por 7, 56, sobra 7 acá, bajo el 2. ¿Ves? Si sale con 2. Entonces, para X igual a 2 sería una solución. A ver, ya no hay más valores, jóvenes, creo, ¿ah? Si le das 4, ¿a dónde va a salir? Entonces, la única solución del problema, el único valor para X va a ser el 2. Y eso sería la respuesta de la pregunta número 2. Salía en un paso nada mejor, en 3 segundos. Oigan, chicos. Problema número 3. Te dicen que ese número, o ese numeral, es divisible por 11 o es múltiplo de 11. Ya. ¿Cuándo un número es múltiplo de 11? Ah, ahí tenemos que usar nuestra fórmula. Nuestro método, es bien, más, menos, ¿cierto? Comienza siempre de derecha hacia la izquierda. Comienza la flecha. ¿Qué le pones todo? Le pones más, menos, más, menos, más. Opera nada más, no me opera. Mira, menos 7, más B, menos 4, más 3, menos 2, más B. ¿Esto va a ser igual a cuánto? A múltiplo de 11. Otra vez lo repito, ¿verdad? Mira. Menos 7, más B, menos 4, más 3, menos 2, más B. A ver, vamos a operar los números negativos, ¿ya? En todos los números que tenemos. Menos 7, menos 4, menos 2. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuáles se suman? Y se coloca el mismo signo. Menos 7, menos 4, menos 2, menos 2, menos 3. Entonces, ¿cuánto? Más B, más 3, más B. Más 3, más 2, menos B. Toda esta operación va a ser un número de cifras. ¿Cuánto es menos 13 más 3? ¿Qué es lo que se suman? Diferente se resta, y se coloca el signo del mayor. Menos 3 más 3, queda menos 10. ¿Qué es lo que se suman? ¿Qué es lo que se suman? Menos 10, más 2, más B, va a ser un número de cifras. ¿Qué es lo que se suman? Cuando te sale a ti que el número o la variable es negativa, lo que te conviene hacer a ti es igualar a 0. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque el 0 también es múltiplo de 11. Entonces, escúchame bien, ¿ah? Cuando el número o la variable son negativas, lo que te conviene hacer a ti es igualar a 0. Entonces, todo esto que está aquí, yo lo voy a igualar a 0. Menos 10, más 2B, va a ser igual a 0. Este 10 vas a sumar. 2B va a ser igual a 10. Entonces, ¿cuánto vale B? 5. Y era efectivamente lo que me pedían a mí. ¿Sí, chicos? Perfecto. Nada complicado, muchachos. Problema número 4. Mira aquí, presta mucha atención, ¿ah? ¿Cuántas veces como mínimo habrá que colocar la cifra 5 a la izquierda del número 4362 para que el resultado sea múltiplo de 9? Ya. A ver, ¿cómo planteas tú eso? ¿Cuántas veces me presta mucha atención a mí, ya? Me dan a mí el número 4362. Dice el problema que tengo que colocar la cifra 5, pero a la izquierda, o sea, para acá no, ¿ah? Para allá. O sea, 5 por aquí, 5 por aquí, 5 por aquí, así, ¿no? Varios 5, tengo que colocar la cifra, ¿no? No sé cuántos 5, pero hay que colocar varios 5, ¿no? A ver, ¿sí? Entonces, todo ese número con los 5 agregados tiene que ser múltiplo de 9. Ya, ¿verdad? Presta mucha atención aquí. Tú no sabes cuántos 5 va a haber, ¿ah? No sabes tú cuántos 5 va a haber. Entonces, supongamos que aquí va a haber X veces el número 5. Acá va a haber X veces el número 5. X veces. Ya está. Todo ese número que está aquí, que se ha formado aquí, tiene que ser múltiplo de 9. Pregunta, ¿cuándo un número es múltiplo de 9? Cuando la suma de cifras sea un múltiplo de 9. O sea, tú vas a sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5. X veces más 4 más 3 más 6 más 2. Mira, mira. 5 más 5 más 5. ¿Cuántas veces? X veces más 4 más 3 más 6 más 2. Tiene que ser un múltiplo. Jóvenes, una pregunta. ¿Más cosa hay en esto que está aquí? 5 más 5 más 5. Si son X veces, ¿no sería 5X? Claro, sería 5 multiplicado por X. 5X. Ya está. Más. ¿Cuánto es 4 más 3 más 6 más 2? 4 más 3 es 7. Más 6 es 13. Más 2 es 15, ¿verdad? ¿Oye, no? Listo. 5X más 15 va a ser igual a múltiplo de 9. Ya, jóvenes. ¿Puedes un tigre? Hay que tantear, jóvenes. Hay que tantear. ¿Qué valor de X multiplicado por 5 más el 15 te da múltiplo de 9? Ah, ya sé cuál es el tigre. A ver, chicos, ¿cuál es? ¿Qué me puedo responder? Mira, mira. 5 por 6, ¿cuánto es? 30, ¿cierto? 30 más 15, ¿cuánto es? 45. Entonces, jóvenes, 45 es múltiplo de 1. Ah, ¿no ves? La respuesta va a ser... ¿Ves? Toda la parte ya lo dice la anciana. Más jóvenes, ¿ah? Y es el único valor que hay. Si tú pruebas con el 1, con el 2, con el 3, no te va a salir. El único valor es 6. ¿Por qué? 6 por 5 es 30, más 15 es 45. 45 y 45 es múltiplo o divisible por 1. ¿Está bien? Y eso sería... ¿No? ¿Pediste? ¿Y cuántas veces, mejor dicho? ¿No? ¿Respuesta? ¿Cuántas veces? 6 veces, ¿no? 6 veces. Ahora 6 veces. 6 veces. ¿Listo? Pregunta número 5. A ver. Me dan a mí ese numerazo. A, 6, 3, 4, B, 2, 7, A, múltiplo de 45. Ya está. A ver, una pregunta, muchachos. Yo no te enseñaba eso. No hay múltiplo de 45. No existe para un criterio. Pero esto acá se puede descomponer. ¿Sí? Ya te expliqué. 5 por 9, ¿cierto? Entonces, mira, mira, mira. Este número que está aquí va a ser divisible por cuánto? Por 5. Y va a ser divisible por cuánto? Por 9. Eso es lo que tú vas a hacer, jóvenes. Vas a colocar todo ese numerazo. ¿Sí? Y que sea divisible por 5. Pregunto a la población de nivel 3. ¿Cuándo un número es divisible por 5? ¿Cuándo un número es divisible por 5? Profe, cuando termine en 0 o 5. Muy bien. ¿En qué cifra termina? En el valor de A. La cifra que termina es A. En donde yo digo, profe, A es 0 o A es 5. Muy bien. Pero te hago una pregunta, así, bien brava. Bien drástica la pregunta. Yo te voy a decir a ti que A no puede ser 0. ¿Por qué, profesor? ¿Y de por qué tu A? Te hago una pregunta, tí. Te formulo de una pregunta. ¿Por qué A no puede ser 0? Te la formulo aquí. Piensa un poquito. A ver, date cuenta de bien el número, ¿ah? A, 6, 3, 4, B, 2, 7, A. Mira, mira, mira este A. Este valor de A actúa como primera cifra. Y siempre te voy a decir a ti que la primera cifra nunca, jamás puede ser 0. Nunca, nunca, nunca y nunca. Entonces, el A no puede ser 0, pobres. Por lo tanto, el A es 0. ¿Ves, pobres? El A vale 5. Al toque nada más, ¿ah? Listo, pobres. Ahora, reemplazas el valor de A aquí. Reemplazas nada más, pobres. Sin miedo al éxito, reemplazas, vamos. Al toque, pobecitos. A ver, 5, 6, 3, 4, B, 2, 7, 5. Todo ese número va a ser ahora múltiplo de cuánto? Ya hicimos con el 5. Ahora vamos a hacer con el... ¿Ven? ¿Cuánto número es múltiplo de 9? ¿Cuánto? La suma de cifras es múltiplo de 9. Súme entonces, por favor. 5, ¿cómo va? 6, más 3, más 4, más B, más 2, más 7, más 5, múltiplo de 9. A ver, chicos, entonces, ahora vamos sumando, ¿ah? Súmanos números, a ver, ¿cuánto sale? 5, más 6, más 3, más 4. 11, más 3, 14, más 4, 18, ¿no? Sí. 20, 27, 32, ¿verdad? 32. 32, más el valor de B, tiene que ser múltiplo de 9. Pregunta. ¿Qué número sumado con 32 te da múltiplo de 9? Pero recuerda que es una cifra, solo puede tomar valores de 0 hasta 9, nada más. ¿Está bien? Sí, jóvenes, perfecto. ¿Qué número sería, jóvenes? A ver, 4, ¿cierto? ¿Por qué cuadro son 32 más 4? ¿Cuánto es 36? Y 36 es múltiplo de 9. Por lo tanto, yo digo así, B va a ser igual a 4. ¿Listos, jovencitos? Encontraste el valor de A primero, que es 5, y el valor de B es 4. Te piden a ti la suma, creo, ¿no? Sí, A más B nos piden. A más B va a ser 5 más 4. Muy bien. Excelente, muchachos, perfecto. Y por último, el problema número 6. Para cerrar con noche de oro, ¿ah? Múltiplo de 56. No te he enseñado, porque no hay eso, ¿ah? Entonces, ¿qué hago profesor? ¿Lo dejo para otro día? ¿Cómo que para otro día, jóvenes? Para eso, aplicas tu divisibilidad compuesta. Hay que buscar dos números que multiplicados ven en 56, que sí aparezcan en los criterios. ¿Cuáles son? 7 por 8. Muy bien. Múltiplo de 8 o múltiplo de 7, ¿verdad? Trabajamos con el múltiplo de 8 primero, ¿verdad? Trabajamos con el múltiplo de 8. Ponemos todo ese numerazo que sea múltiplo de 8. 3, 6, B, 3, 4. 3, 6, B, 3, 4, A. Va a ser múltiplo de 8. Pregunta. ¿Cuándo un número es múltiplo de 8? Cuando las tres últimas cifras sean múltiplo de 8. ¿Cuáles son las tres últimas cifras? Ah, ya está. 3, 4, A, ¿no? 3, 4, A. Va a ser múltiplo de 8. Pregunto yo. 340 y algo. Hay que tantear. ¿Qué valor puede ser el valor de A? Para eso el joven, que es de círculo de ingeniería, uno de los mejores colegios, va a serlo el 2, nada más. ¿Cierto? ¿Qué valor que habría tomado A? ¿Profe, 1? No, 1 no sale. 2, a ver, aquí lo vamos a probar, ¿ya? 342 entre 8. 8 por 4, 32. No sale con el 2. ¿Otro, otro prueba? Claro, fue me respondo el 4. Muy bien. Debido de haber salido con el 4. Ahí se va a dar 4. ¿Quieres comprobarlo? Ya, vamos a comprobarlo. 344 entre 8. 8 por 4, 32. Sobra 2, 24. 4, 8 por 3 es 24, sale exacto. ¿Ves? A vale 4. Y A es el 4, es el único valor para A. No hay otro valor para el valor de A. ¿Sí? Ahora reemplazas, jueves, nada más. Reemplazas. A ver aquí. 3, 6, B, 3, 4, 4. ¿Ve? Todo ese número va a ser, ahora, múltiplo de cuánto? Ya hicimos número 8, ¿cuál va a ser con el 7, verdad? Va a ser múltiplo de 7. Jóvenes, ¿cómo se hacía el múltiplo de 7? A ver. Ah, ya me acordé de eso. Agarramos grupo de 3. Grupo de 3. ¿Está bien? ¿Está bien? Como indica, la flecha de derecha hacia la izquierda. Y colocamos 1, 3, 2. 1, 3, 2. ¿Está bien? El primer grupo va a ser positivo y el segundo grupo va a ser negativo. ¿Está bien? Operas. 2 por 3, ¿cuánto es 6? Pero está negativo. Menos 6. 6 por 3 es 18, pero está negativo. Menos 18. 1 por B es B, pero está negativo. Menos B. Acá, 3 por 2 es 6. ¿Está positivo? Más 6. 3 por 4 es 12. Más 12. 1 por 4 es 4. Más 4. Toda esa operación, jóvenes, tiene que ser múltiplo de 7. Operas. Mira, mira. Menos 6 con más 6 se elimina, pues. Menos 6 su A más 6 su A. A ver, 12 más 4 es 16. 16 menos 18, menos B. ¿Cuánto es 16 menos 18? Menos 2. Menos 2 menos B va a ser un múltiplo de 7. Solamente en el tema de divisibilidad hay que estar ingenio. ¿Sí? Mira, cuando ambos son negativos, yo puedo simplificar los signos. Solamente cuando los dos son negativos. Los signos menos se pueden eliminar y se convierten en signo más. Solamente en el tema de divisibilidad. En otra parte de otros temas no se puede hacer eso. Aquí sí yo puedo eliminar los ceros porque es un múltiplo de 7, no hay problema. Voy a transformarlo a positivo. Sería B más 2. B más 2 va a ser un múltiplo de 7. Pregunta, paulcitos. ¿Qué número aumentado del 2 te da múltiplo de 7? Claro, jóvenes. Muy bien. ¿Ves que eres súper inteligente? ¿Qué número sería? 5. Muy bien. ¿Cuánto vale B, jovencitos? 5. ¿Por qué, profesor? 5 más 2, ¿cuánto es? 7. Y el 7 es múltiplo de 7. Ya está. Perfecto, jóvenes. Has encontrado el valor de B y has encontrado el valor de A. ¿Qué te piden a ti? La summation, ¿cierto? La suma, joven, el token. A más B, ¿cuánto sería? A es 4 y B es 5. ¿Cuánto es 4 más 5? ¿Cómo es 4 fomentales, jóvenes? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 9. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Y eso sería la respuesta. Cuídense. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.